En Camilo Aldao y Cerrito hubo preocupación además de un gran susto teniendo en cuenta que en un establecimiento escolar un problema eléctrico provocó el incendio en uno de los salones los alumnos tuvieron que ser evacuados y no hubo heridos El humo aún persiste en el depósito de materiales didácticos Una suba abrupta de la tensión eléctrica desató el incendio que afortunadamente solo afectó a ese sector de la escuela Nuestra Señora de la Roca de Cerrito y Camilo Aldao Sí, hace desde ayer y ya hace todo el fin de semana que en todo el barrio debido a la alta tensión empezaron a quemarse artefactos El portero viene porque también anoche se le había quemado artefactos empieza a tomar y ve que los valores eran más altos que lo habitual Entonces empezamos a apagar las computadoras hacemos el reclamo en la EPE y a la media hora ocurre esto de un chispazo debido al recalentamiento de unos cables ¿Dónde se produjo el chip? En un cuartito que es muy cerrado y se guarda material didáctico entonces hay muchos papeles, láminas y eso es altamente inflamable Unos 350 alumnos se encontraban en el establecimiento al momento de iniciarse las llamas debido a la correcta evacuación de los mismos ninguno sufrió las consecuencias de la inhalación del humo porque como eran muchos papeles y cartones por las láminas y también material didáctico ¿Tuvieron que evacuar? ¿Había chicos dentro? No, no, porque eso no ocurrió en el recreo, cada chico estaba en su salón entonces se le fue avisando a la maestra que los invitara a los chicos a ir a dirigirse al patio de atrás, donde es un sector abierto o sea que muchos chicos ni sabían que pasaba después sí, al haber tanto humo ¿El humo no llegó a las aulas? No, 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 el humo, digamos, afecta sobre todo a las personas que tienen problemas respiratorios a las aulas no llegó Los inconvenientes con el servicio de la empresa provincial de la energía venían registrándose desde hacía varios días en este sector del barrio Ascuénada Vecinos y comerciantes afirman que se realizaron innumerables reclamos pero nunca obtuvieron respuesta Desgraciadamente en el barrio viene baja, supongamos tenemos baja presión al momento suben a casa de casi 300 que nos quema todos los artefactos eléctricos Tenemos pollería y tenemos 300 kilowatts tenemos que tener toda la herramienta apagada, todo porque se nos está por explotar todo ¿Se hicieron los reclamos? Mira, ahora empezamos porque empezó el tema de la escuela ahora y ahora estamos por empezar a hacer los reclamos no sé si la gente llamó, todavía llamaron pero no viene nadie Las clases del turno tarde fueron suspendidas